California, a ver, quiero que nos cuentes ¿Qué eres tú? Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Luis Fernando, pero en las redes sociales me conocen como Fernan o Fernanflo y me dedico básicamente a jugar videojuegos pero me he popularizado a nivel mundial así que estamos aquí y soy salvadoreño y le andamos dando todo aquí con la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y nos la estamos pasando riquísimo Claro que sí Ahora, ¿cómo tú te sentís cuando te dicen vas a participar en este desfile? Feliz, feliz y honrado porque me toman en cuenta y que hagan como un reconocimiento de mi trabajo, mi trayectoria así que me siento feliz, eso es, más que todo Ahora, con las personas que emigran y dejan todo en su país de origen y vienen acá a hacer la lucha por el sueño americano ¿Qué les dices tú? A todas las personas que emigran hacia acá Uy, no sé qué diría, la verdad simplemente que... Me quedo sin palabras Pepe, ayúdame aquí No, que la verdad es que como cualquier sueño hay que trabajarlo que luche por las cosas y todos los sueños se hacen realidad con mucho esfuerzo Claro, claro que sí, definitivamente Bueno